Mi mamá le cortó las piernas a este pantalón de mi abuelito, con lo que se quedó ella se hizo un tapete para la casa y lo demás como la etiqueta, las bolsas y los botones me los regaló a mí. Mi abuelito se nos fue hace algunos años y yo no tuve oportunidad de ir a despedirlo en México porque yo no podía salir del país en ese entonces, pero puede haber parte de su despedida a través de una videollamada. Siempre voy a recordar su sombrero, sus comentarios y su violín. Él era parte de uno de los mariachis más conocidos en mi colonia hace muchos años. Esta bolsa siempre me va a recordar a él y las cosas positivas que pudimos aprender mientras lo tuvimos con nosotros. Y para todos los que estaban preguntando por qué destruí un par de shorts si estaban enteritos,